Buenos días, Santo Tomás. Decíamos hace un rato, en vez de decíamos ayer, vamos a empezar por el punto donde lo hemos dejado para que haya una conexión y no haya una ruptura con el discurso anterior. Bien, estábamos cerrando en que este material o esta aplicación que es gratuita que podéis utilizar cualquiera de vosotros, basta con hacerse una cuenta y podéis, es una aplicación que está en varios idiomas, en inglés, en español, en portugués y tiene una zona que se llama, esta zona de aquí abajo, se llama Libros de la Biblioteca Pública. Es una biblioteca pública de libros digitales que diseña cualquier persona y los deja allí para que se puedan utilizar. Nosotros lo hacemos mucho con los alumnos de Magisterio y en el Máster de Educación Especial y diseñan materiales que luego os los enseñaré un poquito más despacio, si tenemos tiempo. Y lo único que ponen UCM para que los podamos buscar. Pero también hay muchos libros en inglés y en portugués y especialmente los de inglés pueden ser muy útiles cuando veáis esta aplicación, os la explique ahora más despacio, porque puede ser muy útil para los niños que están aprendiendo idiomas o aprendiendo a leer. Bueno, pues como os decía, permite, es una herramienta que tiene una plantilla y tú le vas poniendo los contenidos y los elementos. Este por ejemplo, veis, está hecho con dibujos de los niños. Entonces es un mix. Lo que hacen es que los niños escriben el cuento, le ponen sus dibujos y luego hay una serie de personajes que permiten interactuar con el usuario. Entonces aquí les ponemos preguntas o les hacemos llamada a conocimientos previos o les situamos en el aprendizaje. Tú conocías… Luego tiene una herramienta que ahora vamos a explicar que permite leer el texto palabra a palabra o todo el texto y tiene un glosario que permite la definición usando vídeos, definiciones en texto, pictogramas y luego además le permite poner la grabación del texto. Con lo cual según decidáis vosotros, decida el maestro, decide el propio niño, elegir, puede usar una u otra vía para utilizarlo. Y luego es una herramienta muy sencilla que permite, ya os digo, hacerlo. Veis, en este caso, esto es un dibujo y sobre el dibujo iban poniendo estas figuritas que se movían y luego esto hicieron con papiroflexia, hicieron también, crearon los fondos y veis, está escrito con… Y esto son palabras que, cuando aparecen así, son palabras que están en el glosario. Y luego permite, lleva una sección para poner la descripción de la imagen y cuáles son los créditos o las fuentes de donde se han sacado las imágenes. Vamos a ver si puedo ir a alguno de ellos. Este lo ha hecho una alumna mía del máster que acabamos de terminar. Entonces, veis, utiliza pictogramas, utiliza texto, aquí viene la descripción, los créditos, el libro grabado y estos personajes. Vamos a ver si funciona el enlace. Se llama Aprende a ordenar, Aprende a ordenar y así, esta es la imagen que tendría el libro. Esto es tal cual, esto es real. Entonces, veis… Me llamo Juan y tengo seis años. Nosotros en las investigaciones que hemos hecho, a los niños que están en los procesos de aprendizaje de lectoescritura, esta herramienta les gusta muchísimo porque les permite leer, aunque… o si bien les permite leer una palabra… vamos a señalar la palabra… o les permite leer todo el texto. Permite crear tú la imagen que quieras poner y luego permite tener estos personajes que… lo mismo que no me deja… no ha cargado bien el sonido aquí… estos personajes… les pones mensajes para que interactúen con el niño. Entonces, si estás trabajando un contenido concreto, pues hemos ido al zoo o eres ordenado. Aquí dice, ¿tú cuántos años tienes? O ¿tú sabes ordenar? O ¿cómo ordenas tú la habitación? Puedes poner elementos que activen los procesos que sabemos que son de lectura comprensiva. Y eso significa situarles en el tema que van a tratar. Significa ver si tienen conocimientos previos. Pero que la lectura no sea solamente la decodificación de las palabras, sino que cuando uno lee hay unos contenidos y hay que tratar de conectarlo con estructuras y conocimientos previos. Y además de motivarles. En el glosario, como os decía… vamos a ver si hay alguna… vamos a ir al glosario. Esto es… en el glosario hay un enlace a un vídeo, por ejemplo, para ver si estás hablando cómo crecen o la maleza. Pues aquí le han puesto un enlace a un vídeo sobre la maleza. Esto es directamente… puedes vincular el cuento a vídeos en internet. O en este caso biblioteca. Biblioteca nos lleva al glosario. Y el glosario lo puedes hacer tan explicativo cómo consideres que necesite ese alumno en la edad que esté trabajando. En este caso tiene foto. Aquí habría una grabación que hoy, por algún motivo, no nos deja. Podemos mandarles a ponerles, además de la descripción, un vídeo, una fotografía, pictogramas o archivos de sonido para palabras difíciles, para que las puedan decodificar. Bueno, esta es una herramienta, simplemente, que quería mostraros, que nosotros hemos utilizado en la investigación, que es gratuita, que está ahí disponible y que permite tener una herramienta a mano para personalizar el aprendizaje de cualquier contenido. Esta es muy sencilla. Esta la usamos mucho en primaria, especialmente en los primeros cursos. Hay una herramienta que tiene el CAS, que es como esto, pero para niveles superiores, que se llama Estudio, y tiene las mismas posibilidades, pero con una interfaz mucho más, digamos, adulta. O sea, ya permite hacer grabaciones más complejas, etcétera. Pero esta es la herramienta que os estaba comentando. Bien, pues volvemos a la presentación. Este, por ejemplo, fue otro de los trabajos que es un cuento clásico, que lo han adaptado. Pero está adaptado con pictogramas, porque las alumnas querían hacer un material para alumnos con TDAH. En hecho, TDAH era para autistas. Y entonces, va combinando los personajes y va combinando todas las... Han creado una imagen combinando los pictogramas de Arasac con el texto y abajo lleva el texto escrito y además lleva el texto grabado. Con lo cual, es el propio alumno el que decide cómo lo quiere usar o el propio maestro docente el que decide cuál es la mejor interacción. Pero a los niños les gusta mucho porque les da mucha autonomía y ellos por fin pueden leer cuentos y enterarse de los cuentos sin tener problemas. Bien, entonces, seguimos. Este que me decís. ¿Veis cómo lo han hecho? Esto es un trabajo artístico de los alumnos. Han escrito el cuento y han hecho fotografías a los personajes en distintas situaciones. Lo podéis ver. No me detengo en él. A mí me encanta este porque, si lo veis, es muy gracioso porque los ositos se escapan y se meten en una bolsa de deportes y cruzan la calle y van al polideportivo y animan a su equipo. Y todo eso lo han hecho haciendo fotos. Han hecho un fotomontaje y le han puesto luego el texto. Entonces, lo puedes usar para que los alumnos lean cuentos o textos que preparan los docentes, pero también es una herramienta al servicio de la producción de materiales por parte de los alumnos. Ya veréis luego a qué nos referimos.